Gente, el tema del juego al que vamos a jugar hoy la verdad es que me tiene un poco nervioso Va sobre un nuevo estudiante llegando a la escuela A mi me gustaba mucho jugar con mis amigos y gritar en clase y liarla Pero al mismo tiempo era un niño muy tímido Y eso de tener que estar en clase levantando la mano y haciendo que todo el mundo te mire para decir que tienes que ir al baño Por algún motivo era una cosa que me ponía muy tenso O por ejemplo si el profesor había dicho algo que yo no había entendido o escuchado Yo no le decía que lo repitiese, mi timidez no me lo permitía Así que vamos a ver cuántos traumas revive este juego Pone peligro, el juego contiene un montón de luces flasheantes Y luego peligro adicional, también tiene un poco de sangre y gore Es el momento, el día ha llegado, hora de ir a tu nueva escuela Además somos un estudiante nuevo Hay algo más temible que ir a un colegio nuevo que no conoces Con gente que no conoces Me gusta que haya música super épica sonando Y te vas abandonando de la música épica para entrar al sombrío colegio Ay Dios, pero si que es bastante sombrío Ring Academy, Academia de los Anillos o de los Aros Como si fuera la escuela de Sonic Bien, está todo muy tenso No se escuchan, ay Dios, ¿qué es eso? Así que tú eres la nueva y fresca cara por aquí, ¿verdad? Muy bien, bienvenido a la Academia de los Anillos Mi nombre es Círiclicus y tu día va a tener la siguiente pinta A ver... Primero de todo, yo te introduciré a nuestras reglas No te preocupes, no te llevará mucho tiempo Introducción, creo que Questioning, Dance Dance y Examen A continuación tú estarás en un Mind Bending Question Science Unas preguntas sobre ciencia que harán que tu mente explote Con la señorita Chalk, la señorita Tiza Más adelante tendrás que prepararte para mover el esqueleto con el señor Didi Él es como el profesional en la pista de baile Esperemos que tú tengas tus zapatos de bailar puestos Dios, recuerdo que una profesora en Educación Física nos obligaba a bailar Yo imaginaba que Educación Física iban a ser pruebas de esfuerzo Y musculación y cosas súper épicas Y la profesora nos ponía a bailar pegaditos entre unos y otros Era horrible Esto ya me está reyendo traumas Y por último, se rumorea que nuestro director tiene un pequeño examen preparado para ti Para ver si eres un estudiante que vale la pena Si valgo la pena, ¿para qué? Pero suficiente de charla Vamos a hacer una primera increíble impresión Muy bien, circulito, me caes bien Y se va Adiós, pequeño circunferencio Bien, vamos a entrar a clase Entramos a clase Adelante Suena el timbre Introducción A ver en qué consiste Pulsa la E para elegir la dirección Y deja de pulsar la E para elegir tu fuerza de disparo Vale ¿Entendido? Ajá Ahí está Tengo que lanzar anillos y encestarlos en eso Vale ¡Oh, no! ¡Has fallado! Pulsa la R para recuperar el anillo Perfecto Recupero Y vuelvo a empezar Vale, es un poco rara esta academia Vale, he vuelto a fallar No pasa nada Vuelvo a recuperar Se apaga la luz Se enciende Ahí está Eh... No tengo que pasarme de fuerza ¡Ahí! ¡Eso es! ¡Uy, Dios! Me pasé de vuelta Es un poco raro este colegio, ¿verdad? Las paredes son muy raras El juego este es un poco raro también No consigo encestar el anillo Tengo que darle mucha menos fuerza Ahora sí No, me he quedado corto ¡Venga, tú puedes, niño! Ahí está ¡No! ¡Ahí está! ¡Oh! Calculado a la perfección ¡Bien! ¡Ha entrado! ¡Nice! Un punto ¿Cuántos tengo que encestar? Me ha costado muchísimo encestar uno ¿Cómo voy a encestar más de uno? Es como muy pequeñito el margen que tienes de fuerza para no pasarte ¡Ahí está! ¡Perfecto! Llevo dos puntos Claramente soy un alumno deficiente Creo que he editado la cantidad ¡Ey! Eso es trampa Eso es trampa No, tío Eso es pasarse Bueno, bueno Esto ha sido más fácil ¡Nice! Y ya está Lo conseguimos Nos están empezando a engañar Eso no me gusta Se abierta una puerta Y avanzamos hacia adelante Primera lección Muy bien Esto era solo una introducción A lo que nos vamos a encontrar Nos acaban de introducir a que nos van a engañar Eh, vale Pero estos Estos están en clase No, no debería estar haciendo esto en mitad de clase ¿Verdad? Vale A ver Tengo que tirarlo con muy poca fuerza Una cosilla así ¡Perfecto! Ha enganchado ¡Nice! Lección número uno Bien Solo tengo que lanzar aros Consiste en lanzar aros Consiste en lanzar aros Vale Cada intento me lo mueven un poquito más Para que no pueda calcular la trayectoria Lo cual es bastante jodido Este bastante distancia Bien Enganchado Vale, es un poco raro este colegio No nos están enseñando nada Más que jugar a lanzar aros Es como si supieran que nuestro futuro Va a ser trabajar en una feria O intentar ganarnos el dinero Acertando a jugar al arito en una feria Lo cual es bastante desesperanzador Ahí entra la profesora Tieza De la que nos hablaron antes Vale Ahora nos hacen una pregunta en matemáticas 11 por 12 No es 131 Es 132 No sé exactamente que nos quieren enseñar en este colegio Pero por ejemplo ahí a la derecha Hay una silla moviéndose sola Estaba como flotando Quizás nos quieren enseñar El verdadero valor De la paciencia A ver Venga No, Dios Sigue siendo malísimo Llevo un montón de intentos Y sigo sin acertar Me lo cambian de sitio Ok, no pasa nada Vale Más o menos bien Un poquito de distancia Oh, ¿eso qué es? Venga Cáete No El juego no está pensado para que pase esto Y un poquito por acá Señorita Chalk Por favor déjeme pasar esta prueba No Hay que volver a intentarlo No Son muy crueles No te dan ni un pequeño margen de error Muy bien Me he desviado un montón Pero increíblemente hemos acertado Bien ¿Pueden los tiburones Nadar Hacia atrás? Pues la verdad es que no lo sé Pero Hay alguien Un alumno nuevo en clase Señorita Tiza Se está yendo Se está yendo Se fue Bueno Ahora lo tenemos en el techo Yo diría que no Yo diría que los tiburones no pueden Pero bueno De aquí a que acierte A lo mejor aprenden incluso Venga Dios 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 No 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 me gusta este colegio No 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 Se acaba de pasar tres pueblos Yo no quiero ir más a clase ¿Vale? Se acaba Ya Se acaba el estudio Se acabó No Esa no es forma de educar a un niño Ahora tengo miedo de equivocarme Ay no 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 Ya no hay musiquita Ay Vuelve la profesora Vale 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 Perdón Eh 11 por 12 131 Eso es falso Claramente es falso Vale No aceptan los errores aquí Los errores de puntería Si que los aceptan Pero los errores de concepto No están aceptados ¿Pueden los tiburones Nadar hacia atrás? Si Por supuesto que si Por supuesto que si Prometo no equivocarme más Vale 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 Ahí está el tiburón ¿Pueden? ¿Acaso los libros Los leen Cuando no estamos mirando? No seas tonto Siempre Al fondo hay un libro con ojos ¿Qué le contesto? ¿Qué debería contestarle? Los libros nos leen Cuando no estamos mirando Sí Sí Por supuesto Perdón No me pegues por fallar Vale Vale No me pega por fallar La puntería Bien Sí 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 Acepto Sí Creo que sí Uff Vale Siguiente A ver qué dice Te he matado a tu perro hoy Ey Pero esto ¡Perrito! ¡Ferulais! ¡Ferulis! Espera Podría ser una persona No sabemos si es un perro Es que si le digo que sí Me va a comer Y si le digo que no También Tiene una pistola La tiza Pero cómo lo reaccionas Si no tienes Pulgares oponibles Ni falanges Supongo que no me queda opción Sí, sí, sí Que lo has hecho Uh Fallé O sea, mal Acierto, por favor Sí, sí, sí Te has cargado Te has cargado al perrito Está ahí el fondo Está ahí el fondo Vamos a ignorar Que acaba de aparecer Un elefante rosa gigante ¿Verdad? Ah, tiene la pistola A la espalda Yo Lo disfruté Cada segundo O inmensamente Las dos opciones Son opciones positivas Para ti Para mí no Pobre perrito Así que esto es lo que se enseña En el colegio Es una escuela para la vida Te prepara para Las decepciones Y los traumas Que has A sufrir Cada día de tu vida Hasta que vayas a la tumba Eh, yo diría que Inmensamente, supongo Hemos de entender que ¡No me pegues! ¡Uf! Acierta Vale Se limpia la pizarra de nuevo ¿Quién ganaría en una pelea? ¿Tú o la señorita Tiza? Jejeje No voy a decir Que yo Porque me va a matar Va a demostrar Que ganaría ella Así que señorita Tiza Puedes ganar Tranquila Absolutamente tú Eres muy sádica Como me has demostrado Tienes un arma ¡Uf! Tienes poderes Raros también Vale Se cierra la pizarra La señorita Tiza No me pega, ¿verdad? Acabamos la primera clase Siguiente clase Quiero irme a casa ¿Puedo llamar a mi madre Para que me recoja? Jejeje ¿Por qué hay una flecha ¿Por qué hay una flecha en otra dirección? Eso hace donde se va a mover Vale, vale, vale Entiendo Entiendo la troleada Vale Hay que apuntar un poquito más ¡Oh! Esto es más difícil de lo que pensaba Nos están entrenando Para siguientes rondas El juego se está volviendo muy difícil Puedes activar el modo fácil Presionando la N La N significa Noob Jejeje Se burla de mí Si pulso la N Me van a asustar, ¿verdad? Voy a quitarme un poquito Los auriculares Dentro de las orejas No demasiado Solo un poco Le voy a dar a la N Ajá Ah, no Sí que es un modo para noobs Ah, mira Primera vez que no me engañan ¡Oh! Primera vez que no me tratan mal Vale Número 1 Conseguido Número 2 No conseguido Vale Veamos si Número 2 Conseguido Y ahora el tercero Que es el modo Tercero De práctica Bien Conseguido Lo hemos conseguido bastante bien La verdad es que el modo asistencia Ha venido muy bien Ahí Ah, bueno Es un perrito bailongo Ah Está solo para distraerme, ¿verdad? No va a matarme ni nada Oh Oh no Acaba de cambiar Ya no está bailando Ya no está bailando Está enfadado Está muy diferente ¡Uh! Acerté Creo que si fallaba ¡Oh no! Creo que si fallo Más tiros El perro va a entrar Es muy grande ahora Oh Bien Bien Tres acertos seguidos No me comas ¡Ay no! Hay más ¡Mierda! Cada vez son más No están haciendo promóxitos hasta que falle ¡Uh! Bien Perrito, vete No me asustes No te echo nada ¡Oh! El colegio todavía No se ha terminado Por desgracia Momento De un examen Ok Habitación del examen Se abre Lentamente ¿Qué era eso? El otro compañero del colegio O sea que el examen también consiste en lanzar aros en la oscuridad Voy corriendo Parece que me estoy persiguiendo algo ¡Eh! ¡Hola! Tú siempre puedes mantener la O para darte la vuelta ¿Eh? ¿Por qué? ¿Por qué querría? ¡Ah no! La Q ¿Por qué querría darme la jodida vuelta? ¡Tú! Estoy corriendo Estoy escapando de algo Hay algo de lo que estoy escapando ¡Dios! ¡Ay! Ahora se mueve ¡A la primera! He mejorado mucho mi habilidad ¿De qué estoy escapando? ¡Oh! Casi ¡Dios! Lo que sea que me esté persiguiendo me acaba de golpear ¿verdad? ¡Oh! ¡No! 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 ¡Dios! ¡Madre mía! ¿Qué está pasando? Algo me persigue Hay algo detrás de mi gente No, 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 por favor ¡Oh! ¡No! ¡No! Esto es muy difícil Está dando vueltas Y encima estoy del revés ¡Oh! ¡De rebote! ¡Bien! ¡Bien! ¡Eh! ¡Me cago en todo! ¡No! Ha sido un ending muy bonito ¡Oh, no! Tú No solo has fallado el examen Sino que también Has sufrido una horrible muerte ¿Cómo que una horrible muerte? No, no, no ¿Pero por qué he conseguido un bad ending? Si había avanzado bien Lo había hecho bien, ¿verdad? Eh, reintentar Bueno, al menos Continúo desde aquí O sea Si fallo mucho Estos círculos Lo que sea que me esté persiguiendo Me mata Ese es el examen final En eso consiste El juego de lanzar aros En que al final Vas a acabar muerto ¡Ah! ¡Oh! ¡Hola! Osito de FNAF ¿Qué tal? Vale Tenemos varios objetos Uno da vueltas Otro no ¡Uh, mierda! Primer fallo Vale, me acaban de golpear Seguro Oh, no Esto es imposible Venga Esto es muy difícil Es que una vez que te golpean Como te empiezan a poner la cámara del revés Es súper difícil Oh, Dios Vale Venga Último intento ¡Uh, Dios! ¿Eh? Ah, vuelvo a empezar Vale Vale, vale Vale Lo consigo Lo consigo Lo consigo Lo consigo Después de un montón de intentos Conseguí salir Ocho de la mañana No vuelvo a despertar Para ir al colegio No vayas a clase Por favor El señor Dupin El musical Pone ahí Vale ¡Ah! Me puedo mover ¡Uh! Al fin Vale, al fin Tengo control sobre mi cuerpo ¡Mira! Ahí está mi perrito El El Firulais El Dogmeat A ver qué pone Disco, disco, disco Es cierto que no hemos hecho La ronda de baile Nos habían Prometido una ronda de baile Y nunca ha ocurrido A ver, vale Todo decente Por el exterior Parece que todo está bien ¡Hola, perrito! Eh, good ending ¿Un sueño? Has escapado Y tu perro todavía está con vida Supongo que este es un Es el good ¡No! ¡No! Estaba en la ventana Me lo he Me lo he creído por un momento No te preocupes Tu perro está bien Solo era ketchup Pulsa Q Para ver A un verdadero bonito perro Únete a nosotros A ver Eh Eh, me está trolleando Esto no es un bonito perro Dios, es que no para, tío Cada cosa que haces Definitivamente El desarrollador de este juego Es un cerdo Fue un salaco Para ver Un bonito perrito Y te sale Esta cosa del infierno ¿Habré conseguido Todos los endings? Yo creo que sí, ¿verdad? No hay más opciones He sido torturado psicológicamente Por una profesora Hecha de tiza Me ha perseguido Una especie de bebé raro Por un pasillo Y se han cargado a mi perro Una, dos o tres veces Eso es todo por Ring Academy ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!